Su vida se entiende desde el intercambio admirable que existe entre Dios y los hombres. Son palabras del señor arzobispo de Toledo durante la celebración de la santa misa en la parroquia de Santo Tomé. Este lunes, solemnidad de la encarnación, se han cumplido 28 años de la muerte del venerable don José Rivera. Desde el pasado 23 de octubre la parroquia de Santo Tomé acoge los restos mortales del venerable siervo de Dios don José Rivera. En ella fue bautizado y ejerció parte de su ministerio sacerdotal y en ella este lunes 25 de marzo se celebró la santa misa con motivo del vigésimo octavo aniversario de su muerte. La celebración estuvo presidida por el señor arzobispo de Toledo que señaló que don José vivió con profunda intensidad el misterio de la encarnación. La vida de don José también se explica en este intercambio admirable que existe entre Dios y los hombres recordando la liturgia de la Navidad el admirable conmersión, el intercambio admirable entre aquel que sin dejar de ser lo que era hijo del padre comenzó a ser lo que no era hijo del hombre. Don Braulio Rodríguez explicó en su homilía que con la encarnación del hijo de Dios se instaura un nuevo modo de vida en la iglesia. ¿Dónde tiene que tener la iglesia su esperanza? Cuando lo ponemos en realidades que no son justamente lo más profundo de nuestro ser cristiano pues el sentido a veces de no sé como de vacío pues se apodera de nosotros. El prelado toledano finalizó su homilía asegurando que nuestra fe no es sólo una expresión cultural sino que debe llevarnos a una vida moral y una conducta comprometidas con el mensaje del Evangelio.